Hola, esto es un unboxing, ¿sí? Bueno, pues, como vieron en el video anterior, subí el unboxing de Louise Mansion, ¿sí? Y, pues, noté como que no... Sí, fue muy rápido el video, es que iba deprisas, ¿sí? Y, bueno, hoy empezamos con una nueva serie, ¿sí? Bueno, espero juntar todos, bueno, bueno. Bueno, pues, ahora voy a hacer así los unboxings, ¿sí? Para que me vean y vean también el muñeco. Bueno, el muñeco es de este, es de los Pop, ¿sí? Bueno, como vieron, me costó 250 pesos, mira que lo trae, el precio, ¿sí? Para que me vean y el muñeco, ¡eh! Así de foto, ¡eh! Bueno, bueno, este va a ser la nueva serie de los Pop. Bueno, voy a juntarme. Les enseño todo el empaque, para que después no digan, ¡no, no, no enseñaste! Bueno, es el número 32, 32, del fin. Soy un gran fanático de Hora de Aventura, para que sepan. Sí, bueno, es de Cartoon Network, ¿sí? Viene Marceline, la princesa famosa, el rey helado, Jake, y fin, que es el que tengo, ¿sí? Bueno, de este lado viene el nombre, y el número 32. Y arriba, así, y abajo, Funko. Funko. Me entra en una página, www.funco.com.mx. Bueno, vamos a ver. Sí, ahora sí, ya me ven a mí, y ya lo van a ver bien. Bueno, este es el empaque. Lo ponemos al lado. Y está aquí. Ay, creí que se le movía la cabeza, pero no. Este no se le mueve. Ay, qué cosita. Miren, su mochilita. Fin. Sus zapatitos. Ay, está bien bonito. Miren, abajo trae como una... Como que le metieron los pies. Está muy padre, ¿eh? Ay, no lo ven. Bueno, voy a poner el empaque. ¡Yay! ¿Qué les pareció? Está muy bonito. Está muy bonito. Está muy bonito. ¡Yay! Sí, está muy bonito. Está muy padre. Trae su mochilita. Su mini mochilita, sus calcetines. Está bien bonito. Y no traía nada a la caja. Qué raro. Debería traer un papelito. Nada. Nada. Sí, nada por aquí, nada por allá. ¿Ven? Eh, acá venía incrustado. 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 Se me... Lengua está bien. ¡Ya! Se me traba la lengua. Bueno. Bueno, acá venía como incrustado. Venía... Venía pegado. Bueno, no pegado. Bueno. Sí me entienden, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado. Y a fin también. Dengan su like. Por fin. Por fin. No por mí. Por fin. Dejen su like. Espero que me apoyen con esta serie. Voy a subir... No sé. Voy... Espero subir toda la colección de obra de aventura. Y a ver de qué otro. No sé de qué otro se pueda juntar. Voy a investigar ahorita. Me voy a meter a la página. Para que no sepan. Para que sepan, la página es www.funco.com Y pues espero verlos a la próxima. Y dejen su like, por fin. Por favor. Y suscríbanse si no les están. Y... ¡Hasta luego!